Bueno, estamos con Johan Bezharano, hizo hoy el segundo gol de Adip en una muy clara victoria. ¿Cómo lo viviste? Sí, contento primero porque se me abrió el arco, segundo por el resultado que tuvimos, que fuimos amplios dominadores en el encuentro, siempre estuvimos la pelota y tratamos de jugar. Siempre por abajo, como dice Alejo. Sí, lo trabajamos toda la semana y hoy lo pudimos poner en práctica. Bueno, parece que los chicos ahí en el vestuario se los escuchan muy contentos. Sí, es un clásico para ellos, estoy tratando de vivirlo así como ellos y contento por el resultado. Bueno, esperemos que quedan pocas fechas, parece, por lo que escuché, que Adip comparte la punta. Así que bueno, lo mejor para ustedes es lo que falta. Eso, muchas gracias y tratar de seguir sumando puntos importantes como este de hoy. Bueno, lo mejor entonces para vos y que se siga abriendo el arco. Eso, muchas gracias. Gracias.